Lululululukits Lulululululukits Aventuras musicales ven conmigo Canta junto a mi el Lulukits Una hormiguita va marchando Pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pam, pam Saltar, marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Y la pequeña dice Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam, pam Pam Soy Johnny de Lulukids Miremos juntos otra canción Pam, pam, pam Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Caliéntame un poquito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro Y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Trabora Un pájarito ¡Suscríbete al canal! 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 Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Pero no más continuación El disparagon chmotor Los patitos pasan ya Dentro por donde andas deambulando Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar En trompeta y violín Música con mi violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Una campanita para mí Linda música tocar Campanita para mí Campanita disfrutar Campanita disfrutar Campanita disfrutar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Linda música tocar, instrumentos disfrutar Bien chicos, hoy vamos a aprender los siete continentes Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa, son siete Siete, 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 siete continentes del mundo Veamos qué animales habitan en cada uno Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa, son siete Siete, 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 siete Siete continentes del mundo El norte es arriba, el sur es abajo Forman hemisferios de la tierra Son dos los polos, miren y aprendamos El norte muy arriba y el sur bien abajo Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa, son siete Siete, 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 siete Siete continentes del mundo Siete, 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 siete Siete continentes del mundo Adoro nuestro planeta Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu, fuu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Ya, ya, 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 ya! Perimeria empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Perimeria empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor ¡Jajaja! Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu, shu, shu Sobre la leche vuela shu, shu, shu Sobre la leche vuela shu, shu, shu Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Paca se comen, ramos de flores, Paca se comen, ramos de flores, Paca se comen, ramos de flores Salta y alu mi niña, Salta, salta, salta y alu, Salta, salta y alu mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica bum chica bum chica pan Bum chica bum chica bum chica pan Bum chica bum chica bum chica pan Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica bun chica bun chica pan Bum chica bun chica bun chica pan Bum chica bun chica bun chica pan Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica pum chica pum chica ba Pum chica pum chica pum chica ba Pum chica pum chica pum chica ba Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica pum aquí y un chica pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica pum chica pum chica ba Pum chica pum chica pum chica ba Pum chica pum chica pum chica ba Así es como tan limpia su ropa está ¡No puedo esperar a ir al parque! ¡Mira ya viene el autobús! ¡Hurra! ¡Súbanse! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish Swish, swish La bocina del autobús hace Por la ciudad Los niños en autobús van saltando arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los niños en autobús van saltando arriba y abajo Por la ciudad Las señales en autobús parpadean, parpadean, parpadean Las señales en autobús parpadean por la ciudad El motor del autobús va rum 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 El motor del autobús va rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Ella vendrá por la mañana cuando lleguen ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos cuando lleguen ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos cuando lleguen ¡Hija! Ella vendrá con seis caballos vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando lleguen ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando lleguen ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando lleguen ¡Hola! Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla, saldremos a esperarla cuando lleguen ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando lleguen ¡Hola! Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana cuando lleguen ¡Hola! ¡Hola! Bien Johnny, ya me tengo que ir ¡Pásala bien en la escuela! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Te amo! ¡Empecemos besos ¡Ay! No quiero hacer nada porque estoy malhumorado Tengo mis juntos Tengo única Hay muchas formas de sentirse bien Montando en patineta y sonriendo también Hay muchas formas de estar mejor Un rompecabezas te cambia de humor Cuando estoy triste y enojada No quiero hacer nada porque estoy malhumorada Pero hay que intentar cambiar tu humor Jugando con amigos te sientes mejor Tú también puedes ser una princesa Hay muchas formas de sentirse bien Con un vestido nuevo y con flores también Me siento muy bonita Hay muchas formas de estar de humor Construir con bloques te cambia el humor Hay muchas formas de estar mejor Jugar con mi perrito me cambia de humor Allá va Buen chico Cuando estés triste y de mal humor Solo juega un juego que te haga sentir mejor Cuando estés triste y de mal humor Jugando con amigos te sientes mejor Oh wow ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí? ¿Qué son? Son pequeños bloques que abren la imaginación ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus tores ¡Sí! ¡Vamos! ¿Una carrera, Emi? Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¡Oigan, esperen! ¿Qué clase de juguete es ese que recota tanto? ¡Hola! Es mi pelota y flanek es un encanto ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Podemos ver cómo salga, poin, 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 poin ¿Qué clase de juguete es este? ¿Qué clase de juguete es este? ¡Dime más! Es mi pelota favorita que me dio papá ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Jugar, atraparla es muy divertido ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven conmigo a jugar! Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila el son de su canción Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí, crac Cuac, 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 tiririclac Johnny Yo voy Te tengo, vamos a merendar ¿Té? Sí por favor ¿Cuchara? Gracias De nada Se portaron muy bien hoy. Así que se merecen un regalito. ¿Quién sacó las galletas del bote de galletas? Hermano, ¿tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú. No, yo no fui. Entonces, ¿quién? Tú, pequeño Johnny. Veo que te gusta el azúcar. ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú. No, yo no fui. Entonces, ¿quién? Papá, ¿tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú. Ay, no, yo no fui. Entonces, ¿quién? ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? Veamos. Ya sé quién tomó las galletas del bote. ¿Cómo? Bingo sacó las galletas del bote de galletas. Bingo sacó las galletas del bote de galletas. Bingo sacó las galletas del bote de galletas. Sí, tú. Sí, tú. Es verdad. ¿Quieren? Sí, por favor. Todos comimos las galletas del bote de galletas. Todos comimos las galletas del bote de galletas. ¡Deliciosas! ¡Ja, ja, 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 ja! Hombros, rodillas, pies. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama ¡Oh! ¡Oh! ¿Mami? Johnny, ¿qué pasa, cariño? ¿Está todo bien? Creo que... creo Cuando sientes algo raro ¿Qué pasa, cariño? Que viene de tu pancita Tranquilo, dime qué te pasa Debes parar lo que estás haciendo Y poner mucha atención ¡Tengo que usar el baño! Pide ir al baño y verás que es la solución ¡No! ¡No hay problema! Mami, ¿puedes ayudarme? Siento algo en mi pancita Hace unos ruidos raros, no sé qué es Mami, mami, dime lo que hay que hacer Si en tu pancita hay algo extraño Es hora de ir al baño Es que tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Si quieres hacer pipí o popó Es importante aprender a usar el baño Como lo hacen los más grandes ¡Siéntate en el baño! ¡Es hora de ir al baño! Siéntate en el baño Es hora de ir al baño Siéntate en el baño Es hora de ir al baño Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes ¡Mami! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Wow! Bien hecho, mi niño Ya sabes usar el baño Bien hecho, mi niño mayor Estoy muy orgullosa de ti, hijo ¡Wow! Hay que lavarse las manos ¿Cómo no lo olvides? ¿Dos? ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo! Con agua y jabón Nunca lo olvides Hay que lavarse las manos Después de usar el baño ¡Mami! ¡Ya sé usar el baño! La próxima vez cantaremos de nuevo Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes ¡Lo lograste! Peluquero, peluquero ¡Corte mi pelo! Peluquero, como está ¿Cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero pon atención, quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz Peluquero, mi corte me sienta bien Casi listo La itty bitty araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la itty bitty araña otra vez subió Otra vez subió Aquí tienes No olvides tu casco Loco Vuela alto Bueno chicos, ya estamos aquí Bien Genial Wow Ponclete Aquí tienes hijo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres 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 Cuatro 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 Siete 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 Ocho Siete Ocho Mueve Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Guau! ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco chocolate Choco chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco, choco pam pa Choco, choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco pam pa Choco, choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco late Choco, chocolate ¡Choco chocolate! ¡Choco, choco, 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 chocolate! ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Corriendo alrededor de las moras De las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras En esta hermosa mañana Así es como nos limpiamos la cara Limpiamos la cara, limpiamos la cara Así es como nos limpiamos la cara En esta hermosa mañana Así es como me peino el pelo Peino el pelo, peino el pelo Así es como me peino el pelo En esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes En esta hermosa mañana Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos en esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras, de las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras en esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras Puu 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 Mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana María tenía un corderito Corderito, corderito Corderito, corderito María tenía un corderito Blanco y juguetón Y por donde María iba María Iba María Iba y por donde María Iba el corderito La seguía La siguió a la escuela un día Escuela un día Escuela un día La siguió a la escuela un día Y eso no se podía Los niños se divirtieron Divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron Con el travieso cordero Y el maestro lo echó Lo echó, lo echó Y el maestro lo echó Pero cerca se quedó Y el cordero la esperó La esperó, la esperó Y el cordero la esperó Hasta que María apareció ¿Por qué la quiere tanto María? Tanto María, tanto María ¿Por qué la quiere tanto María? Los niños preguntaron Porque ella también lo quiere También lo quiere También lo quiere Porque ella también lo quiere El maestro respondió Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Y ten dulces sueños Y ten dulces sueños Y ten dulces sueños Y ten dulces sueños